Oye! Por aquí! Por aquí! Dentro de tu pc! Oye! Ya amaneció! Mi cámara es muy temprano! Te toma mucho tiempo despertarte verdad? Si! Ya se! Pero no es tiempo para grabar un video! Y? Vale! Esta bien! Grabare uno! No! Pero despues no me eches la culpa si no gano muchas visitas por tu culpa! Oye! Espera un segundo! Seguramente se estan diciendo! Pero que paso con el celular señor jesuuu! Muy buena gente! Como esta youtubers? Aqui Silvevay nuevamente con otro video para el canal de Megaman Maker! Esta vez no van a hacer cualquier video! No va a ser el video de niveles super roboticos! Va a ser uno diferente! Antes de que venga la nueva actualizacion que se va a venir! Que cuando lo vi casi me pongo a llorar! Porque va a estar hermosa! Tiene complementos que salian en el Megaman 7! Ya sabes el Megaman 7! Es el Megaman que fue muy... Muy criticado! Porque como salio cuando el Megaman X estaba empezando a salir apenas! Pues ese como que fue un poco criticado! Como que la gente empezó a decir! Eh! Pero! Por que sacas esto? Si ya esto es una version vieja! Eh! Tenemos algo moderno! La gente es exigente no? Pero bueno! Vamos a ver! Hoy vamos a hacer un video un tanto diferente! Espero que si! Hoy voy a mostrar los niveles que he creado! Justo hace como no se cuantos dias! Termine uno! Y bueno! Vamos a mostrarlo esta vez! Y a ver que tal va! Porque esta vez! Voy a mostrar solo los niveles mio! Ok! Y miren! Como pierdo en mis niveles! Osea! Seria una putada! Pero bien! Eh! Ok! Seria mejor! Si jugamos por aca! Esta vez no lo voy a tocar! Te bendito online! Aunque deberia! Quizas hago un doble! Un doble! Hoy! Porque bueno! Si muestro solo mi nivel! Es como que no va a tener mucha gracia! Y como veis! He tenido varios! Incluso estoy haciendo un test! Este es el nivel nuevo! Pero bueno! Voy a jugar el primero que hice! Pero! Creo que voy a tener que igual! Meterme online! Porque los niveles mio! No! No quieren aparecer! No se porque! A ver! Lo ven! Hay que hacerlo dos veces! Hay que hacerlo dos veces! Osea! Ya! Pfff! Bien! Venga! Eh! Ok! Mis niveles! Aquí están! Por eso los tengo que jugar aquí! Pero bueno! Venga! Vamos con el primero que hice! Que la verdad! Es una completa mierda! Porque figados! Incluso tienen menos uno! Ay! Uno siempre inicia! Horrible! Bien! Tenemos solo el Megabotter! Es un poco complicado! Ok! Tengo el Shade del Megaman 5! Ok! Vamos allá! Ok! Momento! Que a veces esto! Como que no lo recuerdo muy bien! A ver! A ver! Ok! Que se supone! Listo! Ok! No esta tan complicado! Como lo recordaba! Ah! Vamos a ver! Como me dio esto! Bien! Esta parte! Cuidadito con esta parte! Ok! Estoy mejorando un poco en el disparo! A ver! Dispara tu! No! Partí de mi propio nivel! Que me pasa! El Shade Point lo puse en una zona! Que creo que era después de esto! El nivel se llama Woodman Fortress! Por eso se ve un poco raro! Y sé que esto no tiene nada que ver con Woodman! Pero! He estado empezando! Cero criticas! Por favor! Maldito Pino! Hijo! Vamos! No tengo el! Ah! Bueno! Si! No se supone que no me lo hizo antes! Ah! Coño! Veamos! Mmm! Venga! 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 Vamonos! Olvide! Olvide! Como se cruzaba esa parte! Lo he olvidado por completo! Venga! A ver! Esta parte! Ok! Listo! Vamonos! No! Este no me va a dar! Listo! Ok! Vamonos! Vamonos! Yeah! Ahí esta el champion! Venga! Vamonos! Que mas tienes para mi! Osea! Como me digo eso si el nivel es mio! Osea! Me cago en todo! A ver! Vengala! Aquí hay un gatito! 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 Que nos acabo de ver un lindo gatito! Ya! Ya! Esto no es un jefe! Es que yo antes no sabia crear muy bien! Y esto no es un jefe! Simplemente son enemigos de estos perros! Que! Fijaos! Me olvidé que los perritos esos tenían que estar en una plataforma arriba! Pero bueno! Soy bruto! Soy bruto! Venga! Como si nada! Y... Como si... Nada! Venga! Venga! Wow! Venga! 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 No! Ya! Estoy llegando a la parte final! Venga! Con el checkpoint! Y... Bueno! Eso debí guardarme! No! Me des! Tú tampoco me des! A ver! Por favor! Por favor! Por favor! Listo! Aquí esta Woodman! Es una manera muy rara de llegar! Por cierto! A ver! A ver! Tengala! No! 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 Vamos! Vamos! Mega Man! Mega Man! Por favor! Turun! 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 Chicos! Voy a decirles una cosa! Díganme en los comentarios si quieren que en el canal de Retro... Bueno chicos! Díganme como les decía! Díganme si quieren que suba algún juego de Mega Man en el canal de Retro Game! Porque ese canal de Retro Game! Porque ese canal está un poco abandonado y quiero darle vida! Y como en ese canal lo que pienso hacer es como revivir sagas viejas! Voy a jugar hacks! Sagas viejas! Y de todo! Y por eso les digo que si quieren que juegue algún título de Mega Man! Para que me vean sufrir un poco! Pero bueno! Todo en el canal de Retro Game! Que lo voy a poner abajo en la descripción! Vale! Venga! A ver! Uh! Muere! Que muere hombre! Ya! No hagas el película! Ay! Mis nivelitos cada vez eran peores! A ver! No! No! Bien! No me ha dado ningún golpe eso! ¡Bueno! Venga! Venga! Ok! Para mi! Guzman! Uh! Venga! Esto está ganado! Esto ya está! Esto ya está! Esto ya está! Esto ya está! No! Con ese gigantón ahí! Ya! Ya! Me voy! Listo! Pero ven! Es un poco raro el nivel! Lo sé! Cosas raras! No sé! This is my problem! Ok! Vámonos! Ok! Vamos ahora! Con el segundo que subí! Que era Danger in Satellite! 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 No sé cómo se pronuncia en inglés esa palabra! Pero bueno! Peligro en el satélite! Esta vez el peligro es Scootman! Tu! 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 Me encanta la música! En serio! No lo sé ustedes! Pero se supone! Que el Megaman 2! Fue uno de los juegos de Megaman que más se vendió! Por lo que he leído! Y me han contado! Y... Bueno! Yo la verdad! No sé! Me gusta bastante el Megaman 2! Si! Debo decirles eso! Pero! Hay algo! Que el Megaman 3! Hace que me encante aún más! Y creo que son! Sus enemigos! Y... Sus músicas! No sé! Me encantan! Me fascinan las músicas de Megaman! Y bueno! Es que me encantan chicos! Me encantan! Pero bueno! Venga! Yo! 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 Yo mismo me entiendo! A ver! Tienen algo esas músicas de Megaman 3! Que la verdad! Que les veo mucho significado! Yo sé que no! El Megaman 2! No supera casi! Por mucho! Al Megaman 3! Pero! Es que no sé! Como que me encanta! Más el Megaman 3! Que el 2! Pero bueno! Son cosas bien! Venga! 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 Vámonos! Y listo! Para eso era la llave! Eh! Muy bien! Aquí le doy a este! Y este! Vamos con el de Ray! No! Con este! Y les doy a estos canallas! Neto muere! Vámonos! Vámonos! Eso! No! Y que estas haciendo? Bueno ya! No importa! Tengo que volver aquí! Porque! Por aquí! Hay un poder! Que tal vez! Vaya a ser esencial! Para algunas partes! Eh! Muy bien bajo! Y es el poder de Megaman 11! Por ejemplo! Por aquí! Va a ser muy útil! Cuidado enorme! ¡No! No! Es el mandito! A ver! Ustedes dos! Moran! Muy bien! Y esta parte! Cuidadito en esta parte! Ok! Vamos! Vamos! Vámonos! Y check point! Ahora cojo este! Y le doy a este! Le doy a este otro! Y! Mmmm! María! esta batalla es un poco algo curiosa que he inventado técnicas ok todavía tengo este poder y va a ser la debilidad de Skullman ya la van a ver no sé pero la música me encanta no aquí Skullman es un poco fuerte no no venga me olvide del tanque de energía y creo que en el otro había un tanque de energía y lo desperdicé WTF venga no me lo vas a hacer esta vez Skullman tengo un tanque de energía y no duraré en un saul tengo un tanque de energía y no duraré en un saul ¿Ustedes entendieron lo que dije? porque yo no venga 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 no me cogí un poco tarde no 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 venga listo esto ya esto ya puede que esté ganado aunque el poder este no me gusta que esté tan acabado venga venga no se me acabó venga venga puño venga 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 vámonos ven? Es un poco difícil la batalla porque están saliendo estos bichitos por ahí arriba Pero bien, no me fue mal con ese nivel Y ahora vamos a ver el siguiente Ya me están diciendo de que los servidores están caídos ¿Cómo van a caerse mis servidores? ¿Cómo van a caerse los servidores justo cuando grabo? ¿Lo ven? Hay que hacerse un poco el rudo para que funcione esta mierda Bien, el siguiente es Stone Dasher Un nivel que tiene algunos errores Pero bueno Esto suele pasar Incluso en yo metidos me pasaba Salud A ver Tú cállate aquí Ok, por ejemplo Está este Este bug, que no lo noté No sé por qué no lo noté, la cosa es que fueras hacia allá Y bah ¿Qué más da? Ya está ahí Ok, tú destruyete Pensé que era un poco más fuerte Ok, venga Adiós Ok, coge esto Y por qué no Ok No Bueno, bueno, bueno Coge aquí Salto Y coge el tanque Bueno, el tanque de energía no es Pero bueno Tiene sus truquillos este nivel también A ver Ok Uh, deja de molestar Uh Bien 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 Ok Vámonos Aquí, cuidado Uh Venga Checkpoint En este nivel me basé mucho en el trailer de Mega Man 11 Que la verdad Ese trailer es una completa hermosura Chicos, en serio Es una completa hermosura Yo no sé ustedes Pero yo estoy Yo estoy como niño En Navidad Cuando dice que quiere jugar algo O cuando dice que le compren algo ¿Por qué? Porque me encanta Mega Man Ya muchos lo saben Ya saben que incluso el canal Se basa mucho en Mega Man Y bueno No sé Pero el Mega Man 11 Me tiene súper enamorado Chicos No, no Este tipo de Toadman Este tipo de Toadman Muy bien Aquí Tengo que esperar Así que mueve tus patitas Mientras yo Espero la otra forma Ahí está Muy bien Toma, no No, 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 no Muere No Ok, déjame caer Y aquí Para eso la llave Para coger todo esto Soy un poco bondadoso Bueno, que más da Vámonos Venga No, no, no Me equivoqué Cuidado aquí Cuidado aquí Gracias por recuperar cosas Venga Vámonos Esa parte me encanta Bien Aquí vamos Y aquí vamos Tiene ruquillo Y aquí vamos Bueno, no No hace falta Y la debilidad Aquí de Toadman Sería esta A ver Lo que es la Toadman Ven aquí Toadman Ven aquí Toadman Cuidadito Venga, no, no, no Y Véngala Vámonos Vámonos Vieron por donde me pasaron Esas balas Si hubiera querido hacer eso No lo hago Bien, vámonos Mega Man Ok El siguiente Vamos a ver qué tal El siguiente es Stop Man Return Ok Entonces Vamos allá Salud Esta música me encanta No sé por qué Pero es que Fijaos Esta música Es del Mega Man 3 Porque es de Toadman Toadman está en el Mega Man 3 Pero es que no sé La música Me fascina Incluso La he llegado A poner de tono De mensaje Para mi móvil Jejeje Y es que no sé Me encanta Me encanta chicos No, no, no ¿Qué estás haciendo? No, no específicamente Esta me gusta Me encantan otras Empezando por Algunas de los jefes Pero bueno Se entra por aquí Se baja por acá Y por acá Ok Eh, muy bien No Baja Weee Ay, ya me pegaron De su madre Venga Eh, tú Muere Ya Me Sigo Le pegué por el trasero Bien, bien, bien Bien Aquí Cuidadito No Cuidadito Bien Eso quería Pasamos por acá Y aquí puedes elegir El personaje que te guste Yo Elijo solo el bombardero azul Porque la verdad Me encanta Y bueno La verdad es que Megaman me encanta El único y el mejor Lo he dicho una y mil veces ¿Cierto Megaman? Así es Lo ven Él ya lo ha dicho Y Pero Hay algo que no sé ¿Pasa algo malo? Pues sí Megaman pasa algo malo Pues es que No lo sé A veces Cuando haces un nivel Nunca les ha pasado Que haces algo Y te esfuerzas en hacerlo Pero no te resulta O sea No te funciona Es un poco De pimenta Hacer algo con esfuerzo Y que no te funcione Pero bueno Hay que hacerse O sea Hay que hacerse la idea De que puedes hacerlo Que puedes conseguirlo Y puedes hacer lo que sea No hay que dejar Que nada te desmotive Porque sinceramente Si eres creativo Y tienes un gran corazón Créeme que te va A joder mucho eso Y bueno Ya terminamos Con las cancejas Canceler No, 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 no Ok, ok Sí, me dejo que me toque Ya No moleste Ya Aquí hay un truco Medio avanzado ¿Lo ven? Y esto Lo suelo utilizar mucho En mis niveles Créadme Tiene su truco No, 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 no Me quedo aquí Me quedo aquí Porque Es canalla Me va a tirar cosas Ya Ya Deja de molestar Ok Y aquí tengo que ser Muy rápido A ver si consigo De que ese dispare Ya, ya No Vámonos No ¿Lo ven? Tiene su truco Tiene su truco Ok No tengo mucha vida Pero tengo un taque de energía Así que voy a intentarlo La debilidad es la misma De Toadman De porcillo Tú 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 Uy no Tanque de energía Ya mejor No vamos a perder Megaman No vamos a perder ¡Woo! No 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 Venga Venga ¡Woohoo! Vámonos Otra vez No, 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 no Lo ven Te dije No íbamos a perder Se los dije Megaman y yo no perdemos tan fácil Vamos allá Megaman Con supuesto Venga Hay cositas Que tiene un nivel Que tiene un nivel Uno de mis siguientes niveles Que es este Escape from Escape from For Escape Escape from the For of departamento Es Nopalman No Main Todo 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 O y venga tengo el poder de megaman 11 porque este sinceramente es una copia completa de megaman no hubieron eso no me salió no me salió no me salió no me salió por lo menos con el check wing aquí venga y tenía nada más que hacer esto un poquito es medio avanzado así que cuidado con eso quien vaya sea que juegue mi nivel y aquí es un poquito curioso porque coges a rash y empiezas a disparar a lo que te venga te voy a admitir que es un poco lento venga no se porque rash aquí huela muy lento no lo es el tiempo no porque carajos este y ahora si me das y irme así bonito y coliando no más para no complicarme la vida venga ahora sigue la parte curiosa o esto con el check point giramos y vámonos sufiando papá vámonos sufiando uy olvide que había puesto suelto uuuu que fue eso vámonos vámonos venga man por favor por favor por favor por favor y listo simplemente era eso y ahora la debilidad de napalman es el cohete este no en realidad pero yo decidí que fuera un fuerte creo que le hice mucho creo que le puse la debilidad que fuera muy fuerte pero bueno por lo menos ya pasamos a otro nivel salud y bueno chicos en lo último que nos queda sería robotic grave jar fue el último que subía hace unos días y espero que les guste la verdad que fue mi último nivel y no sé si voy a hacer otro antes de que venga la nueva actualización pero bueno eso espero yo pero un poco para entrar casi me asusté pensé que se había glitchado robarte grave jar y ya van a ver por qué miren 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 ese fondo o sea me encantó cuando lo puse y dije ese fondo puede servir para un nivel de cementerio entonces digo yo este nivel este nivel quizás es que no sé debí guardarme esto para halloween pero bueno no importa no 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 tta no un chatarrero y no tiene ni idea de cuánto me costó hacer todo eso y vámonos aquí cuidado aquí cuidado aquí tiene su truco por favor no fastidies por favor no fastidies ok 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 no 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 es un poco es un poco estrecho me cago en ese puto bicho no sé qué es puto espermatozoide raro venga aquí cojo el poder de agua y aquí sería bueno coger este para eliminar a esto aunque aquí yo hice un poco un poco de pillo fue porque hice esto venga ok vamos con el volador volador por favor no en serio en serio me estás empezando a fastidiar maldito avas o sea maldito avas un buen 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 esa parte me encanta que suerte que la hice bien aquí coges vida y bondadoso aquí porque esto negaban esto cacto no lo haría saca con la que con es como conami o sea es hacer sus juegos extremadamente complicados y aquí cogemos este porque lo vamos a necesitar arriba aquí puse que la debilidad de schoolman fuera esto pero bueno y ven lo hago difícil ok coge esto dale no 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 dale dale coge esta energía no uy casi me mata no no lo vas a hacer no lo vas a hacer listo ahí lo tenemos vámonos bien buen trabajo mega man y hasta entonces chicos esos serían los únicos niveles que he hecho por lo tanto y bueno este no ha ganado mucho ese que hubiera ganado un poco más pero no ha ganado nada así que bueno estas cosas pasen esperen 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 waaat como que dos este nivel no tenía dos tenía ocho que yo sepa tenía ocho waaatafuak wow muchas personas le dan dislike a lo mío me duele pero bueno chicos voy a dejar el video hasta aquí o a menos que haga algo más pero dependiendo pero bueno creo que por el momento lo voy a dejar por aquí espero que les haya gustado este pequeño video creo que va a salir un poco pequeño porque aquí se ve muy largo aquí parece que he grabado por más de 30 minutos pero bueno creo que aquí me voy a despedir gracias por ver el video si quieren darme videos de megaman lo haré sinceramente esto va a ser una redundancia en el canal la nueva sección del canal y todo pero bueno me despido ya gracias por ver el video y nos vemos hasta otro simple back chao 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 Gracias por ver el video.